Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas Son relatos a media voz y a media luz Bienvenidos al canal, déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita Gracias por tus comentarios y tu apoyo Y ahora, apaga la luz y escucha solo mi voz Eso es, así, solo mi voz ¿Me acompañas? La expedición maldita, de Stephen King Bien, dijo Jimmy Killer, mirando más allá del tren de aterrizaje Hacia donde el cohete descansaba en medio del desierto Un viento solitario soplaba en el desierto y Hugh Bulford dijo Sí, es hora de partir hacia Venus ¿Por qué? ¿Por qué queremos ir a Venus? No lo sé, respondió Killer, simplemente no lo sé El cohete aterrizó sobre Venus Bulford comprobó el aire y exclamó en tono asombrado Pero, el aire es bueno, como el viejo aire de la tierra Perfectamente respirable Ambos salieron y fue el turno para el asombro de Killer Caray, es como una primavera en la tierra Todo lujurioso y verde y bonito Caray, es... es el paraíso Corrieron al exterior Las frutas eran exóticas y deliciosas La temperatura perfecta Cuando cayó la noche, durmieron afuera Voy a llamarlo el jardín del Edén Afirmó Killer con entusiasmo Bulford contemplaba el fuego Este lugar no me gusta, Jimmy Siento que está todo mal Hay algo maligno en los alrededores Eres feliz en el espacio, se mojó Killer Duérmete A la mañana siguiente, James Killer apareció muerto En su rostro había una mirada de horror Que Bulford esperaba no volver a ver jamás Bulford llamó a la tierra luego de enterrarlo No obtuvo respuesta La radio estaba muerta Bulford la desarmó y volvió a armarla No había nada roto en ella, pero el hecho persistía No funcionaba La preocupación de Bulford fue en aumento Corrió al exterior El paisaje era igual de agradable y feliz Pero Bulford podía notar la maldad en él Tú lo mataste, gritó ¡Lo sé! De repente, la tierra se abrió y se deslizó hacia él Volvió corriendo a la nave, al borde del pánico Pero no lo hizo sin antes tomar una muestra de tierra Analizó la tierra y entonces el terror se apoderó de él ¡Venus! ¡Estaba vivo! De repente, la nave espacial se inclinó y cayó Bulford gritó Pero la tierra se cerró por encima de él Y casi pareció prerabirse los labios Luego volvió a la normalidad Esperando a la próxima víctima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!